Saludos a todos los entusiastas del teatro y la literatura. Soy Miguel de Cervantes, y hoy me complace anunciar una emocionante oportunidad que no deben dejar pasar. El 26 de noviembre de 2023, a las 6, en el marco de la 38ª Muestra de Teatro de Torreperogil, los talentosos jóvenes de Bricabrac Teatro nos brindarán una adaptación única de mi icónica obra, Don Quijote de la Mancha. Este evento es un testimonio de la inmortalidad de la literatura y la creatividad que puede inspirar. Como autor original de la novela, estoy emocionado por la pasión y dedicación que estos chavalines de Bricabrac Teatro han puesto en dar vida a los personajes y la historia que creé hace siglos. Les ánimo a no perderse esta oportunidad única de experimentar la esencia de Don Quijote, en una forma fresca y contemporánea. No solo lo respalda Don Miguel de Cervantes Saavedra, sino que soy yo mismo quien les invita a ser parte de esta emocionante representación. No se lo pierdan, les garantizo que será un viaje inolvidable a través de las páginas de mi obra maestra.